Gracias a Tincho Estefa, nuestro productor de lujo, pero ahora vamos a presentar a Evangelina Pérez Aramburu, fundadora y CEO de Pérez Aramburu y asociados. ¿Cómo te va, Evangelina? Todo bien, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y, bueno, obviamente gracias por participar y donarnos parte de tu tarde, como nos gusta decir a nosotros que siempre, bueno, no soy creativo, ¿viste? Siempre digo lo mismo, entonces digo gracias por donarnos parte de tu tarde, porque la verdad nos estás dedicando tiempo y, bueno, Aramburu y asociados, que es desde el 2006, se especializan en proyectos de opinión pública, en consultoría política, investigación de mercados y, bueno, todo lo que es política y empresarial, entonces tenés como dos vertientes muy marcadas y, bueno, estamos en un año electoral que tendrás trabajo, te estarás volviendo loca con todo el tema de encuestas y todo eso que ahora nos contás vos, pero ¿cómo es esta vida de empresaria también? Y, bueno, como te decía, desde el 2006 es un montón y has pasado por todos los estadios, las crisis que las pymes pasamos y momentos buenos, momentos duros, así que contanos un poco de la trayectoria de Evangelina, más allá de hablar después de trabajos puntuales. Bueno, muchas gracias, Juan, por invitarme y por compartir este momento. Bueno, desde el 2006 fundé una consultora que tiene tres unidades de negocio, básicamente, opinión pública, dentro de lo cual puede encontrarse la parte de consultoría política específicamente, de investigación de mercados, donde nuestro foco en los últimos años tiene que ver con poder ayudar a las pymes a sortear o a entender un poco, manejar un poco más de información para tomar decisiones en un mundo extremadamente volátil, como ya sabemos. Y otra unidad de negocio que tiene que ver con cultura organizacional, que siempre le resumo como en esto de no podemos dar lo que no tenemos adentro, digamos, de nuestra organización. Si yo quisiera, de alguna forma, fidelizar a algún cliente, entender que nuestros clientes entiendan que tenemos determinados compromisos, bueno, ese compromiso también tiene que ser visto adentro de nuestras organizaciones, ¿no? Entonces, básicamente, esos son como los servicios. Los últimos años, bueno, nosotros nos conocimos en Vistash, Juan, los últimos años empezamos a profundizar en la unidad de negocios, investigación de mercados, y bueno, y aquí estamos, sí, digamos, es un recorrido largo, y yo siempre digo que, bueno, ahora el mundo fue cambiando, ¿no? Pero en el 2006 fue difícil, porque muchas veces lo que tiene que ver con el mundo empresarial tiene que ver más con los hombres. Ahora, por suerte, las cosas se van mixeando un poco. Hay muchas cosas contraculturales, pero hay cosas que, bueno, que facilitan el hecho de que las mujeres estemos más presentes o más visibles, que no significa que no lo hayamos estado, pero por ahí no, en lo que es la bambalina, ¿no? Tras bambalinas hemos estado. Claro, claro. Está buenísimo que la participación y la visibilización también vaya de la mano, no solamente del trabajo, sino de, entre mujeres también colaboran para que la visualización sea más grande, y bueno, y nosotros tenemos nuestro pequeño espacio Mujeres Generadoras, que también participamos colaborando. Sí, hermoso, hermoso, sí, 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 sí. Bueno, buenísimo, ¿no? Que las cosas hayan ido tomando como ese rumbo. Yo participo también de varios espacios de mujeres. Hay un grupo que se llama Lenin, que lo preside Dolores Cortés en Argentina y tiene como distintos grupos relacionados con Lenin Innovación, Lenin Rural, y hay un montón de mujeres dedicadas, digamos, que se agrupan por temáticas aportando en diferentes temas, por ejemplo, mujeres que trabajan en el mundo agro, mujeres que trabajan en la parte de innovación, tecnología, y así sucesivamente. Así es que, bueno, es una parte muy buena. Bueno, muy bueno. Y esto, vos participas activamente como miembro o también das charlas. Una cosita, Juan, y ahora desde el año pasado tuve el honor de que me invitaran a formar parte de una lista para presidir el Consejo de Profesionales de Sociología. Así es que desde septiembre del año pasado, que soy la presidente del Consejo, con lo cual, bueno, agregamos una actividad más, una agenda más dentro de todo. Y esta muy, la verdad que fue como un reconocimiento muy lindo y muy interesante. Así es que, bueno, ahí estoy también, ¿no? Tratando de tener... ¡Giradme! Sí, tratando de tener como un tipo de lectura, porque todo requiere su lectura particular para poder gestionar de la mejor manera posible, ¿no? Y alcanzar como los objetivos que uno desea. No todo es lo mismo. Muy bueno. O sea, ese es un ente público, no estatal, entonces la lectura que requiere, la forma en la que uno establece los objetivos y va intentando como alcanzar las metas y los equipos, es totalmente distinto a mi mundo privado, donde yo me encargué de desarrollar una cultura organizacional que tiene que ver con un liderazgo que yo entiendo más bien redárquico. Promuevo mucho todo lo que tiene que ver con los equipos y delegar y poder, digamos, potenciar las habilidades que tiene la gente, ¿no? Es como esto de verdaderamente... Me parece que el mundo nos fue ofreciendo que podamos cada vez ser más... Digamos, si nos equivocamos, equivocarnos y aprender rápidamente, ¿no? Entonces siempre les digo a mis equipos, bueno, ok, o sea, intentamos tener los procesos, los vamos acomodando en función de lo que va pasando, en función de las demandas, en función de variaciones, y si nos equivocamos, enseguida tratamos de aprender del error y cambiar, ¿no? Y creo que esa... La idea es no cometer dos veces el mismo, digamos. Es bueno, sí, claro, claro. Y aprender de ellos, equivocarnos y aprender de ellos. Claro, pero el tema es... Me da la sensación de que los valores que todos podemos llegar a tener en, digamos, en nuestras organizaciones o en una institución es como que se haga carne en el accionar, ¿no? Que después las conductas observables verdaderamente sean, bueno, o sea, me equivoqué o tal cosa, y que no haya como una reprimenda por eso, sino que eso forme parte como de una fortaleza. Un error nos permite poder aprender y aprovecharlo efectivamente, ¿no? Digo que esto es como una tendencia a nivel mundial, ¿no? Que está en el mundo privado y en el mundo público. ¿Qué es lo que se pide? O sea, en el mundo público, político, todo. Autenticidad, ¿no? Entonces, que lo que yo estoy diciendo, que forman parte de mis valores o la propuesta que yo estoy haciendo, efectivamente se vea reflejado en todo lo que yo hago. En mis procesos, en las políticas públicas, en la forma en la que me vinculo, en todo lo que tendría que ver, digamos, con la canalización o con las conductas observables de esa marca, de esos políticos, de ese partido, de quien sea, ¿no? En definitiva, un partido político también se entiende como una marca. Y todos tienen lo que se llama, o sea, tanto lo privado como lo público, tiene diferentes touch points. Bueno, ¿cómo le pasa a la gente en esos diferentes touch points? ¿O cómo termina siendo el impacto de esas cosas que generan determinadas marcas, partidos, instituciones, no? ¿Cuál termina siendo el impacto y cuál es esto que me parece central, pero que de verdad debería ser así? Esto es de cómo termina viviendo o el cliente o el ciudadano o un beneficiario de X cuestión, cómo termina efectivamente viviendo esa experiencia, ¿no? Y en función de eso, retroalimentar, promover la mejora continua y así sucesivamente, ¿no? Pero esto es algo central porque forma parte como de una tendencia mundial y es algo a lo que nosotros en Argentina y en Latinoamérica tampoco escapamos, ¿no? O sea, ¿cuál es la experiencia del ciudadano? ¿Cuál es la experiencia del cliente? Y en momentos como muy convulsionados, ¿no? Muy convulsionados luego de la pandemia y después por países en particular y bueno, Argentina también, obviamente que no nos escapamos de ese conjunto. Contanos, a ver, caso, lo que vos te guste más, caso de éxito, caso de fracaso, o cómo resolviste algo todo, pero ejemplo, vos acá podés decir la marca que quieras todo si es que lo podés decir, o empresa, o quién te contrató, o quién no, vos sos libre de lo que quieras, ¿eh? Es decir, tal vez no podés por confidencialidad, pero caso práctico, o sea, cuando analizás algo de una pyme, una empresa, o bueno, y después también un panorama de lo que estás viendo en el mundo político, estamos ya con las PASO y después vienen las elecciones presidenciales, entonces, bueno, ya tenés un panorama de lo que vas viendo a través de tu ejercicio, de tu profesión. Entonces, separame tema político y tema empresarial, así con algún ejemplo, porque está bueno, ¿no? Así vamos sabiendo una persona, el caso de una pyme que necesite, porque muchas veces las pymes no saben que pueden contratar investigación de mercado, o de lo que sea, pero no entienden que es una herramienta que tiene en la mano, porque la pyme no está acostumbrada a ello. O sea, entonces, digo, me parece que son herramientas que tenemos que difundir más y, bueno, en este caso me pongo desde el lado, no de empresario, sino de espacio para difundir, o sea que está buenísimo tenerte acá. Sí, vos sabés que, bueno, nos han invitado a dar diferentes charlas en Vistage, por ejemplo, relacionado con investigación de mercado, experiencia de cliente, pero básicamente un poco para, en distintos lugares, ¿no? Pero un poco como para sensibilizar y entender lo que vos decís, Juan. O sea que la investigación de mercado es una herramienta que las pymes tienen a disposición para tratar de tomar mejores decisiones, decisiones más informadas. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? A nosotros, ¿cómo nos vienen los casos? A ver, voy a contar, para poder reflejar esto, voy a contar algunos casos. Por ejemplo, un día nos llegó una pyme donde decía su desafío de negocio tenía que ver con entender por qué le estaban bajando las ventas, ¿no? ¿Por qué le estaban bajando las ventas en un momento, digamos, como particular? Bueno, ahí lo que propusimos, siempre lo que decimos es que hay que ver, lo primero que hay que entender es cuáles son los desafíos de negocio o los objetivos de negocio que tiene una pyme o una empresa. En función de eso, eso se traduce en un objetivo de investigación. Ese objetivo de investigación tiene que ver con una investigación de mercado en particular. Quiero decir, o sea, no siempre se necesita lo mismo. No siempre tenés que utilizar la misma herramienta. En ese caso, para entender por qué, en qué parte estaba produciéndose cierta baja de la sintonía entre la marca y el cliente, lo que hicimos fue hacer un estudio que se llama Customer Journey, ¿no? El viaje del cliente. Entonces, arrancamos desde, evaluamos todos los puntos de contacto que tiene esa empresa con sus clientes. Y ahí lo que detectamos, en un momento en particular, es que luego de producida como la venta, lo que pasaba es que al momento de facturar, era una facturación que se producía a nivel anual, lo que pasaba al momento de facturar es como que empezaba cierta desvinculación de la marca con la persona. Entonces, las personas empezaron a decir, por diferentes segmentos, no todo el mundo, digo, porque había segmentos que estaban un poco más satisfechos o más vinculados y seguían pagando, digamos, el servicio, pero empezamos a detectar que lo que pasaba era que al momento de facturar, que llegaba el momento de la facturación, pero no se había sostenido el vínculo a lo largo del año. Entonces, la gente decía, bueno, o sea, ¿cuál es el sentido de que yo siga pagando esto? O sea, ¿cuál es el beneficio de que yo continúe con esto? Entonces, lo que ahí hicimos fue, primero, detectar cuál era el punto de dolor a lo largo de todos los touch points de los clientes con la marca, ¿no? Y luego entender, o sea, qué era lo que estaba pidiendo el cliente y que esa empresa pudiera mejorar sus procesos en función de ese pedido que estaba haciendo el cliente. ¿Esto significa que el cliente siempre tiene la razón? No. Siempre decimos lo mismo. Por ejemplo, nos pasó varios casos en la pandemia donde, claro, estaba todo, digamos, como sobrepasado, ¿no? Y en un caso particular del tema de los supermercados y la distribución, ¿qué es lo que pasaba? O sea, no daban abasto, pero siempre salió un mail diciendo, bueno, vamos a llegar en cuatro días a tu casa con tu pedido. El tema es que el pedido no llegaba. Entonces, lo que se fue haciendo es, a ver, esto del cliente no siempre tiene la razón, es uno puede comunicar de manera diferente lo que está haciendo, porque en definitiva se trata de la expectativa, de alguna manera formatear esa expectativa. Si yo digo, llevo en tres días, tengo que llegar en tres días. Ahora, yo puedo decir, llevo en siete. Y si llevo en cinco, esa expectativa que tenía yo, en realidad fue superada, con lo cual se puede generar como una mayor satisfacción, ¿no? No es siempre el cliente tiene la razón. Tiene que ver con esto de entender cuáles son las expectativas que pueden estar teniendo nuestros clientes y actuar, por ejemplo, un solo caso nada más, con una variación en la parte comunicacional. O, por ejemplo, en el otro caso que les decía, tratar de tener acciones antes de que se produzca ese momento de facturación. Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Cuando sale como un punto de dolor, hay como muchas cosas al interior de la empresa. Tuvimos una reunión, en ese caso de éxito, que estoy contando, tuvimos una reunión para comentar esto. Y el gerente de marketing lo que dijo fue, bueno, no entienden nada. Esta gente no entiende nada. Y en realidad lo que tenés que tratar de hacer es rever cómo te estás comunicando. Tus propios clientes te van diciendo qué. Y un poco hacer esto de verdad, pero hacerlo carne como el camino relacionado con poner el cliente en el centro. Claro, pero si un cliente no entiende nada, dos clientes no entienden nada, tres clientes no entienden nada, ya son diez clientes que no entienden nada, ¿podrá ser que estemos equivocados desde la central? Bueno, eran muchos, eran muchos, era un segmento importante, estaban teniendo esa baja. Y lo que quiero decir es que muchas veces, a veces la gente entiende como que se le está haciendo una auditoría. Y en realidad, cuando vos tenés una pyme, lo que mejor querés es que todos los cañones apunten a tener las mejores políticas o los mejores desarrollos relacionados con tu propio cliente, porque es la razón de ser de nuestras empresas. Vuelta a lo mismo, no quiere decir que el cliente siempre tenga la razón, pero sí tenemos que tratar de entender, de conocer y de ver qué es lo que están esperando y nosotros actuar en determinadas consecuencias, ¿no? Lo mismo es, por ejemplo, esta cadena de supermercados, o sea, que tenía total insatisfacción con la distribución. Bueno, o sea, no digas algo que no podés cumplir. O sea, estirá el tiempo, comunica cuando llegue el mail automático que van a ser 7 días, no 3. Y si podés llegar 5, buenísimo, felicitaciones. Bueno, eso fueron... Sí, aparte, tienen que tener miedo, seguramente, de no vender si dicen 7 días. Entonces dicen 4, pero mienten. Entonces, de una manera u otra, perdés ventas, decepcionás, la experiencia del consumidor no es la adecuada, o sea, siempre estás en el medio de un inconveniente por no analizarlo profundamente. Por eso entraron ustedes, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. O sea, de lo que se trata esto es de vuelta a lo mismo, de entender cuáles son como los desafíos de negocio, los objetivos de negocio y cuál puede ser una investigación concreta que se puede proponer para tomar mejores decisiones, para solucionar problemas, para aumentar las ventas. Nos pasó, por ejemplo, otro caso. Bueno, por razones de confidencialidad, nosotros no podemos decir quiénes son nuestros clientes, salvo que nuestro cliente diga, bueno, cuenten libremente. Pero en general, en este caso, por ejemplo, se trata de una evaluación de la marca y de la competencia, ¿no? Y de cómo esta empresa podía vender más determinado producto. En este caso, era un producto médico. Entonces, lo que se hizo fue hacer una encuesta que se la hicimos a quienes son los compradores, muchas veces hay compradores directos o indirectos, ¿no? O sea, de ese producto para entender, digamos, cómo, o sea, entender, tratar de pasar en limpio cuál era el mapa perceptual que estaban manejando esos compradores e indagar cuáles eran los atributos que hacían que determinada marca tuviera mayor cantidad de ventas que la marca que era nuestro cliente, ¿no? Para entender, digamos, bueno, en dónde está posicionado cada quien en esta competencia de este mercado y quiénes son y cómo podemos avanzar. Y si realmente queremos posicionarnos, a ver, muchas veces hay una marca que está posicionada con determinados atributos, pero está en un determinado segmento socioeconómico. Bueno, tal vez no queramos, no apuntemos a ese segmento socioeconómico, pero bueno, apuntando al que sea nuestra audiencia, evaluemos cuáles son los atributos por los cuales los productos están siendo más consumidos, por ejemplo, que nosotros. Y en ese sentido, evaluar diferentes estrategias de venta, pero con conocimiento de qué es lo que está pasando en el mercado, ¿no? Con nuestra competencia, con los precios de la competencia, con las satisfacciones de nuestro producto, con la experiencia de compra de nuestros productos y así sucesivamente, ¿no? Bueno, esos son como algunos de los casos de éxito que luego implementaron, lamentablemente en el primer caso que les contaba, bueno, como hicimos inclusive una sensibilización relacionada con la experiencia del cliente y poner el cliente en el centro y, bueno, el gerente de marketing insistía que era una información que estaba bien dada y, bueno, lo cierto es que había como muchas cosas atrás y, bueno, quiero decir, eso, por eso decía lo de la cultura organizacional, uno no puede dar lo que no tiene adentro, ¿no? Es como un movimiento de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, bueno, o sea, realmente tuvo que cambiarse la persona, pero para entender de que lo más importante en lo que son nuestras pymes son nuestros clientes, poder entenderlos, poder ayudarlos y que vivan la mejor experiencia posible con nuestros productos o servicios, ¿no? 100% de acuerdo. Sí, sí, sí. Aparte, el cliente en el centro no se discute. O sea, no, no, no. Y sobre todo, somos pymes y cuando nos toca a nosotros hablar del tema comercial, que, bueno, con la empresa, con grupos generadores, cuando hablamos de temas comerciales, es el dinero genuino en nuestra organización ingresa a través de las ventas. Entonces, si no cuidamos la venta, no cuidamos al cliente, no cuidamos la experiencia, no cuidamos, o sea, son demasiados noes. O sea, no estamos cuidando demasiadas cosas, pero en realidad es algo fundamental que tenemos que entender que el dinero genuino, sin endeudarnos, sin intereses, sin cuotas, sin perder activos, sin perder capital, sin hipoteca, es a través de las ventas. La empresa más sana es la que administra bien la venta y vende y es rentable. Entonces, digo, bueno, entendamos que las herramientas financieras nos ayudan, pero no descuidemos la venta y no dejemos de pensar en qué cliente tiene que estar en el centro y nosotros actualizarnos constantemente en un proceso de mejora continua para que los desafíos del mercado, la competencia, la evolución y la transformación, en el caso de transformación digital, por ejemplo, nos ayude a ser más eficientes. Pero bueno, no en todo momento pasa y por suerte hay empresas que detectan eso y los tienen a ustedes, en este caso, como una empresa para que nos ayude a detectar y cómo mejoran ese proceso. Tal cual, tal cual. Y piden ayuda porque muchas veces pueden haber empresas que tienen diferentes segmentos, que se venden diferentes productos, que se venden diferentes servicios. Hay que evaluar cada caso en particular, pero creo que es clave meterse en la mente de nuestros clientes para poder todo el tiempo promover esta mejora continua, aumentar la fidelización, aumentar el compromiso con nuestros productos y servicios y con suerte poder recomendarnos, pero que eso se vuelva carne de verdad. Y eso se vuelve carne de verdad desde justamente esto, desde las buenas experiencias. Desde ahí parte, porque aparte es como siempre decimos, Juan es tan caro, digamos, poder conseguir un cliente para todo el mundo PyME, digamos que realmente se vuelve muy importante poder cuidarlo, poder entenderlo, poder ir viendo cuáles son las necesidades, cómo se va transformando, cómo se va transformando también en este mundo cada vez más digital y todas las necesidades que se tienen, ¿no es cierto? Totalmente. O sea, realmente hacerlo como carne, ¿no? Y que muchas veces no se trata de levantarte, no, pero si yo hablo con todos mis clientes. No, está bien que hables con todos tus clientes, pero el tema es que hay, digamos, hay un método, ¿no? Uno tiene que tratar de establecer un método para poder medir qué es lo que les está pasando a los clientes. No es todo lo mismo. O sea, largar, por ejemplo, una encuesta. Yo siempre digo, o sea, tal vez, depende del caso, no hay necesidad de hacer una encuesta mes a mes, mes a mes, mes a mes. No. Tal vez haces una buena encuesta, no sé, una vez al año, una vez cada dos años, y con eso tenés muchísima información para nutrirte desde, no sé, desde una auditoría de marca, de cierta, de entender la experiencia de nuestros clientes, de evaluar potenciales clientes. Entonces, quiero decir, o sea, hay, digamos, hay como muchas cosas para hacer, pero que requieren un método y esta, lo que sería como una aproximación científica, ¿no? Digamos, ni yo misma, sí, por supuesto, o sea, hablo con mis clientes y si pasa algo, más que nada voy a hablar con mis clientes, o sea, que es lo que está sucediendo, y para reformar y transformar y todas las cosas. Pero lo mejor y lo más objetivo es que haya como un método detrás y un equipo de trabajo que se dedique a, en X momento, indagar todas esas cuestiones, ¿no? Maravilloso. Totalmente. Y ahora pasemos al lado político. O sea, puede tener también... A la unidad de negocios de opinión pública. Claro, claro, claro. Ahí estamos. Sí. Bueno, acá, en lo que sería como la unidad de negocios de opinión pública, lo que es el cliente, uno pasa a ver, digamos, todos nosotros somos clientes, somos ciudadanos, estamos en todos los roles, ¿no? Acá lo que pasamos a evaluar es cómo se siente el ciudadano, el rol del ciudadano. Muchas veces, la lógica es la misma. Muchos partidos, gobiernos, lo que intentan hacer a lo largo de sus gestiones, ahora vamos a la parte de consultoría política en particular, pero es entender, ir entendiendo cómo están los ciudadanos, cómo les va impactando diferentes políticas públicas, políticas de transporte, políticas de trabajo. Bueno, en el caso particular de las pymes, cuáles son, no sé, las diversas cuestiones que nos pueden impactar. Y en función de eso, tener insumos, vuelvo a decir lo mismo de siempre, o sea, todos tenemos siempre un presupuesto limitado. Los presupuestos, digamos, no son ilimitados, con lo cual, entendiendo qué es lo que está pasando, teniendo esos insumos o esos insights, uno trata de tomar la mejor decisión posible y eso traducirlo, en el caso de lo que es el mundo de la opinión pública, en una política pública que trate de ser más efectiva, estableciendo, digamos, desde cada uno de los gobiernos las prioridades que ellos tengan, pero considerando siempre también la prioridad que tiene el ciudadano, a ver, es lo mismo que en la parte de lo que tienen que ver las empresas. La razón de ser de nuestras pymes son nuestros clientes. Bueno, la razón de ser de la administración pública y del gobierno de turno en particular son los ciudadanos y cómo los ciudadanos se sienten y cómo van transitando sus diferentes vivencias en los diferentes ámbitos, educativo, laboral, absolutamente todo, ¿no? Entonces, particularmente en este mundo, digamos, hay algo que puede ser que los estudios que se hacen y que nosotros hacemos un montón tienen que ver con esto, con el monitoreo de la política pública y de cómo se puede mejorar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en la medida de lo posible. Ahora, en lo que es en el mundo de la consultoría política y en particular en Argentina, bueno, no sé si han estado hablando ahora con, anteriormente, digamos, con los otros invitados de este tema, cómo está la situación, pero bueno, básicamente hará alrededor de un mes y medio atrás se consideraba que era un escenario en donde la posibilidad de ganar las PASO tenía que ver con tres marcas o tres sellos, uno de ellos juntos por el cambio, el otro la libertad de avanza y el otro el frente de todos, ¿no? Que ahora es unión por la patria. Ahora, digamos, en los últimos 20 días el caso del sello de Miley y Miley particularmente se transformó, digamos, en una opción electoral menos competitiva, con lo cual, de alguna forma, bueno, uno esperaría también, suceden muchas cosas que es esto, ¿no? De que siempre hay que estudiar porque, entender por qué alguien puede constituir o tener determinada preferencia por una marca, por un sello. Esto de que Miley se haya vuelto menos competitivo en estos últimos 20, el último mes, el último mes y medio, no significa necesariamente que no tenga, digamos, como una probabilidad de su... como dice Andrés Malamú, en Argentina nada tiene probabilidad de suceso cero, ¿no? Claro. Claro. Esto no significa, digamos, de que Miley no pueda tener un voto, digamos, que no pueda terminar siendo competitivo en las pasos. Si antes de la definición de la candidatura de Sergio Massa, si uno preguntaba si hoy fueran las elecciones a presidente, ¿usted a quién votaría? Y tomábamos los hombres entre 18 y 45 años, esa elección la ganaba Miley. Qué bueno. Un segmento de gente. Claro, siempre hay que estudiar, o sea, y entender qué es lo que está pasando. Bueno, eso sucedía... El contexto y el momentum, porque el momento era determinado. Claro. Lo que no quiero decir es que, digo, así como podemos tener ofertas de productos o de servicios, también hay una estructura de la oferta electoral donde Miley representa las preferencias, por decirlo de alguna forma, relacionadas con esto de la bronca, de entender que la Argentina no puede, digamos, la gente que lo está eligiendo a él entiende que la Argentina tiene que tener un cambio más drástico, más rotundo, porque consideran que la movilidad social ha venido siendo descendente hace muchas décadas y que él puede romper, digamos, como con esa forma de proceder dentro de lo que sería, digamos, como el mundo de la política, los gobiernos, las políticas públicas, ¿no? Sí, sí. Pero es así lo que sucede, Evangelina, en el caso de un país que, bueno, una decisión, por ejemplo, ahora este nuevo supuesto acuerdo que puede estar, o las medidas de ayer, puede hacer que caiga más la imagen de cuando hay mucha queja, caiga más la imagen, el dólar se dispara todo, entonces más gente en contra, en este caso de Sergio Massa, que está manejando la economía, pero también es candidato a presidente, entonces tal vez el momento hace que en 48 horas caiga la imagen y otra vez suba la otra, entonces es todo dinámico, como Bullrich y Larreta en su ida y vuelta, en su tire a floje, a ver quién queda, y después cómo, de todo lo que se dice, cómo se unifica un camino, entonces, bueno, Milley también puede llegar a subir o bajar de acuerdo a las expectativas de lo que suceda con respecto a medidas que se tomen ya más simpáticas o antipáticas y que repercutan en la sociedad, pero bueno, eso, qué bueno tenerlo, y seguramente estaría buenísimo después, más cerca de las elecciones presidenciales, tener otra charla para ver cómo se fueron dando las cosas, porque ahora se nos voló el tiempo, pero cómo se van dando las cosas, cómo se van dando las cosas, porque sería bueno, ¿no? Es decir, más adelante, antes de la elección presidencial, cómo quedó plasmado y qué vemos, pero que falte poco para las elecciones presidenciales, a ver qué sucede, pero te quería súper agradecer por todo lo que nos diste, te exprimimos bastante de todos los ámbitos, tanto el empresarial, el privado, el público, y bueno, y felicitaciones por las instituciones donde estás participando y los lugares que vas logrando, así que una profesional, una número uno que nos dedicó parte de su tarde, a quien le agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Juan, un saludo grande para toda tu audiencia. No, por favor, gracias a vos y gracias por acompañarnos, y bueno, vamos una...